En este tutorial voy a darte las claves de cómo lidiar con la gente tóxica, con la gente malvada, con esas personas que pueden estar dentro de tu propia familia, en tu trabajo, en cualquier área de tu vida y que es gente que trata todo el rato de hacerte daño, robarte la energía y te hacen sentir muy mal. Te voy a dar técnicas, estrategias, primero para que los identifiques y después para que puedas neutralizarlos. Así que suscríbete para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y sobre todo a caminar hacia tu mejor versión. Y nos vemos ahora mismo en este tutorial que es enormemente potente. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está cambiando la vida de un montón de gente, Créete Importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido y lo vamos a hacer a través de las personas tóxicas, de las personas malvadas, de cómo puedes detectar a esa gente que te está robando la energía, que no te está dejando avanzar, que de alguna manera está colocando palos en las ruedas de tu vida todo el rato y que tú a lo mejor no eres capaz de deshacerte de esa gente porque son personas incluso de tu entorno más cercano o incluso pueden ser personas de tu propia familia. Es muy importante que detectes a esas personas, que sepas perfectamente que son gente tóxica, que es gente malvada, que te desea el mal, que no te quiere, que en realidad dice una cosa pero luego hace otra, para empezar a impulsar tu vida. Porque puede ser que esto te tenga lastrado, te tenga bloqueado, bloqueada, que no te deje avanzar y que estés todo el rato rumiando, dándole vueltas a por qué esa persona se comporta así, por qué hace esas cosas, por qué me trata de esa manera, etcétera, etcétera. Y eso lo que hace es que no estés utilizando toda tu energía para enfocarla en tus sueños, en tus deseos, en tus metas, en estar bien, en mejorar. No, la estás enfocando todo el rato en tratar de entender a una persona que vive detrás de una máscara, que te está mostrando una cara pero en realidad tiene otra y que en el fondo la verdad suprema de todo esto, aunque te cuesta aceptarlo, es que no te quiere bien y por lo tanto no te quiere porque el amor es un sentimiento muy elevado, es lo que une a todos los seres humanos y lo que nos hace ser mejores, es lo que mueve todo el universo, el amor. Por lo tanto, si no es amor, es otra cosa. Así que si no te está dando amor, te está dando otra cosa que nada tiene que ver con eso, aunque tú te engañes todo el rato haciendo ver que esa persona te quiere, no te quiere. Asúmelo, acéptalo. Vamos ahora a los puntos, te voy a ir definiendo esa persona. Quiero que vayas pensando, guau, pues sí, es verdad, tiene esto, hace esto otro porque de alguna manera este videotutorial va a servir para despertarte, para abrir los ojos a la verdad, para darte cuenta realmente de lo que hay en tu vida y poder empezar a tomar acción. Acción con compromiso, que es lo que te cuento dentro de la saga del latido. Sabes que te hablo mucho de la acción con compromiso. Lo más importante y lo más difícil es tomar la decisión. Una vez has tomado la decisión ya todo viene fácil, pero tomar la decisión es lo más difícil, por eso te hablo de decisiones con compromiso. Si estás tan entusiasmado o tan entusiasmada como yo, con agarrar el timón de tu barco y empezar a llevar tu vida a la playa que tú quieres, escribe aquí abajo, yo soy importante, porque ese es el grito de guerra de nuestra comunidad, es el grito de guerra que nos une a todas las personas que estamos aquí creciendo todos los días y avanzando al siguiente nivel. Ahora vamos a empezar a hablar de qué pautas tienen estas personas, qué hacen estas personas. Lo primero que hacen son personas que te tratan mal. Te tratan mal, hay dos formas de tratar, o bien o mal. Si no te tratan bien, te tratan mal. Si te tratan mal, es maltrato, malos tratos. Si te tratan bien, es buen trato. Esto hay que tenerlo claro porque muchas personas no se dan cuenta cuando las están tratando mal, cuando las están maltratando. Si una persona constantemente se ergue de ti, se mete contigo, trata de dejarte en evidencia, te pone un apodo y hace de algún modo que tú te rías con él o con ella cuando dice ese apodo, o sea, si te hace partícipe de la propia violencia que estás sufriendo, lógicamente esa persona te está tratando mal. Así que tienes que empezar a hacer cosas que frenen eso. ¿Qué tienes que hacer? No permitírselo, empezar a poner límites, decirle no me gusta que me llames así, no vuelvas a hacerlo. Empezar a hablar que estás callada, estás callado, no estás diciendo nada, estás permitiendo que esa persona te hunda y además que lo haga delante de toda la gente. La segunda cosa que hacen, y esto vas a verte muy identificado si tienes a una persona así al lado, es que te confunden y tratan de que entres en un caos mental. ¿Por qué? Porque en el caos ellos se mueven perfectamente. Cuando la gente está confundida, se mueven perfectamente. Es gente que le encanta surfear sobre aguas sucias. Y lo que hace esta gente generalmente es precisamente eso, decirte, es que me has dicho tal, me has dicho no sé qué, empezar a liarte para que tú vayas todo el rato a remolque de su conversación. Cuando tú les dices algo, no se centran en eso que tú le estás diciendo, sino que te colocan ahí otro elemento. Para que hables de otra cosa, de algo que quieren hablar ellos y desviar tu atención. Y si pueden hacerte sentir culpable por el camino, muchísimo mejor porque ahí es donde mejor se sienten ellos. Antes de seguir, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que subo cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión. Vamos a seguir con el siguiente punto para que veas qué persona es la que tienes en tu vida. Porque probablemente ya te viene sonando, si es así, escribe aquí abajo, yo soy importante, ya sé quién es la persona, probablemente te viene sonando ya qué persona es esa que has estado todo el rato justificando, diciendo no, pero no es tan mala, todo el rato camuflando a tus ojos porque no lo querías aceptar. Vamos con el siguiente punto, verás. Son personas que tienen muchas cosas ocultas, que no sabes en realidad muchas cosas de su vida, te vas enterando poco a poco de cosas que ha hecho, de cosas de lugares en los que ha estado, incluso puede ser que tenga doble vida. Una persona que tiene una doble vida, que tiene otra pareja paralela, que tiene otra familia paralela, eso sucede, pasa muchas veces. No en la mayoría de los casos, pero sí, en la mayoría de los casos, las personas malas, las personas tóxicas, tienen una doble vida. Hay un montón de cosas que no te han contado, que vas de repente dándote cuenta poco a poco de ellas y no puedes dar crédito a que esa persona te haya ocultado tales cosas. Lo siguiente que hacen, el siguiente punto es que son hipócritas. Es gente que dice una cosa, pero en realidad está pensando otra. Te dice que estás bien, que te queda algo bien, pero tú ves en su cara que no le gusta nada y que te está mintiendo. No es una persona que te esté diciendo la verdad. A lo mejor tú llevas... O sea, mira, para que veas un ejemplo. Me acuerdo en un concurso, hace muchísimos años de esto, un concurso de belleza, que se presentaban dos personas. Yo estaba por allí porque estaba trabajando, en aquel momento, te digo, yo era adolescente, tendría 18-19 años y estaba trabajando de camarera, pero pude ver una situación en la que dos personas que se estaban presentando, dos mujeres que se estaban presentando, una le decía a la otra que estaba súper bien peinada cuando no era verdad, tenía una cosa aquí que no se estaba viendo. Le habían puesto mal unas horquillas. Y la otra no le dijo nada. Permitió que su amiga, su compañera, saliera estando mal. ¿Por qué? Pues porque era una persona hipócrita, porque era una persona mala, porque era una persona dañina, que entendía que si ella salía mal ella tenía más posibilidades de ganar. No estaba, de alguna manera, colaborando y cooperando con ella para que el público decidiera a quién escogía, sino que estaba boicoteando a la otra. Y en el fondo tú sabes que están escogiéndote a ti porque has jugado sucio, pero estas personas no lo ven. Es lo que quiero que te des cuenta. Que esta gente no lo ve. Te dice una cosa, pero en realidad está pensando otra. Y te das cuenta por su mirada, por sus gestos. Empiezas a ver que hay cosas que no te encajan. Y ¿sabes qué? Hay una técnica muy buena, muy buena para darte cuenta de si esa persona es tóxica, mala, venenosa. Es verles sin volumen, sin escuchar lo que dicen. Porque con la boca te engañan, pero con el cuerpo no. Tengo un montón de tutoriales en este canal y en el canal de la saga del latido. Sabes que tengo otro canal que es el canal de la saga. Te dejo toda la información aquí abajo en el primer comentario para que te suscribas a los dos y tengas lo mejor para ti y para tu crecimiento. En ese canal hay vídeos, tutoriales muy potentes para que aprendas cuando alguien te miente y para que aprendas cómo una persona te está diciendo una cosa pero está haciendo otra en realidad. El siguiente punto te vas a ver retratado o retratada. El siguiente punto es que cuando hay gente se comportan de manera diferente contigo. Es decir, es gente que contigo está súper bien pero cuando viene gente cuando tiene público empieza a reírse de ti o empieza a tratarte de una manera distinta. Seguramente te ha pasado esto. Es una de las cosas que más dolor y que más sufrimiento le provocan a las personas y este es uno de los motivos cuando alguien te veja públicamente, cuando alguien te maltrata públicamente. Es uno de los motivos por los cuales me llegan más personas. Sabes que yo soy coach que trabajo con personas de todo el mundo a través de videollamadas, videoconferencias donde trabajamos una serie de cuestiones y esto es uno de los motivos de consulta más importantes que tengo pues porque la gente ve mermada su autoestima, se siente súper mal y no sabe cómo cortar eso, no sabe cómo parar eso, no sabe cómo decirle a esa persona basta ya y aguantan eso durante muchísimo tiempo hasta el momento en que se sienten tan mal, tan mal, tan mal que ya incluso a veces es físico. Otra de las cosas que suelen hacer es que siempre tienen un reproche. Cuando tú les dices algo de repente es como si abrieran un cajón donde tuvieran un montón de cosas escondidas y te las empezaran a tirar a la cara. Como si vivieran siempre con la escopeta cargada, como si siempre estuvieran esperando a que tú llegues a decir cualquier cosa para neutralizar todo y hacerte sentir mal a ti, hacerte sentir culpable a ti y volcar sobre ti un montón de basura. Es que hacen justamente eso todo el rato, es absolutamente increíble. Tienen un cajón lleno de reproches para que si tú en algún momento le dices alguna cosa puedan atacarte con toda la artillería pesada. El siguiente punto es muy importante. Es muy importante porque no tienes que caer en sus redes. Te darás cuenta de que en esa persona hay un montón de gente que deposita su confianza. Un montón de personas depositando su confianza en esa persona que tú dices no entiendo cuando ya se te ha caído la venda y te has dado cuenta de que es una persona tóxica ves como los demás pican todo el rato como gente que le cuenta sus cosas, que los tiene en cuenta porque ponen buena cara, porque son personas que venden una imagen pero que viven detrás de una máscara y tú empiezas a darte cuenta de cómo se manejan y de las cosas que hacen y de cómo la gente cae constantemente en sus redes y acaban contándoles incluso secretos familiares, se descargan en ellos cosas súper importantes de sus vidas, incluso cosas íntimas que luego estos otros van contando por ahí. Es muy importante porque si ves esa actitud en alguien cercano a ti que luego va contando te viene y te dice mira te voy a contar un secreto de tal persona pero no se lo cuentes a nadie y se ríe de esa persona y le pone humor a algo que le está pasando a esa persona que para ella es importante aléjate de esa persona porque esa persona es tóxica, es mala, es venenosa, es dañina, va a hacer lo mismo contigo. El siguiente punto es muy importante también porque la gente generalmente se deja liar y luego tiene muchísimos problemas mentales. Una de las cosas que te cuento dentro de la saga del latido precisamente es esa, cómo no dejarte embaucar, cómo no dejarte engañar, cómo ser tú, cómo ir hacia adentro, cómo centrarte en ti, cómo lograr ser un pilar fundamental en tu vida para que ningún viento, como el viento que mueve esta gente malvada, sea capaz de doblegarte, de tumbar tu castillo. Porque es muy importante, hay gente por ahí que es capaz de reducir al otro solamente por sentirse bien ellos, es capaz de hundir la vida de cualquier persona solamente por tener razón. Y es que son personas tremendamente egoístas, son gente que no piensan en ti, no tienen empatía, no piensan en si esto te duele, si no te duele, si te sientes mal, no piensan en nada de todo eso, simplemente son personas que quieren algo y van a conseguirlo. Y si tú te interpones en su camino tratarán de destruirte porque lo único que quieren es satisfacer aquello que están deseando. Es así de sencillo, a veces es muy difícil de entender, pero es un mecanismo muy primario y esa persona no ha desarrollado nada que tenga que ver con la empatía, por lo tanto no le importas. Puede ser tu pareja, puede ser tu madre, puede ser tu padre, si te pasa eso, no te preocupes, le pasa a mucha gente. Todas las personas tóxicas, malas y venenosas tienen familia, por lo tanto puede ser que dentro de tu familia, de tu núcleo más cercano, haya personas así y vas a tener que tomar cartas en el asunto, vas a tener que tomar distancia y aunque duela, es lo mejor para ti y es lo más necesario. Trabajo con muchísima gente que precisamente viene por eso. Es que es un tema que a mí me interpela porque muchísimas personas sufren toda su vida pensando que hay algo malo en ellas, pensando que hay algo defectuoso en ellas, cuando en realidad lo que están siendo víctimas de una persona malvada, de una persona tóxica, de una persona que no está centrada y que lo que quiere es destruirte, anularte, doblegarte y acabar contigo para que no pienses por tu modo propio, para que estés constantemente haciendo lo que ella quiere para manipularte en todos los aspectos, incluso dentro de tu propia familia. ¿Qué sucede cuando esa persona es tu madre, es tu padre, es un hermano, es alguien importante para ti o tu pareja? Pues que tienes que salir de esa red. Y a la gente le cuesta mucho salir de esa red, por eso yo trabajo el coaching de impacto, ayudo a las personas a desbloquear esas creencias que tienen en su mente que les están haciendo seguir agarradas o agarrados a esos hilos de dolor, de sufrimiento y sobre todo a esos hilos de maltrato. Esos hilos de maltrato que están haciendo tanto daño, tanto, tanto, tanto daño en el interior de la persona. Y el último punto para que veas, porque seguramente te ha pasado y has dicho ¿qué ha pasado aquí? ¿esto qué es? Es una persona enormemente agresiva. Cuando tú le llevas la contraria sale como un monstruo, como si tuviera un alien ahí guardado dentro porque está todo el rato vendiéndote la película de que es una persona maja, pero en realidad cuando tú le dices algo que no le gusta y estáis a solas, que nadie le ve, le sale el alien, el monstruo, se pone violenta, se pone agresiva, le cambia la cara. Si te ha pasado eso escríbeme acá abajo yo soy importante y cuéntame tu historia porque es muy importante que hagamos retroalimentación. En esta comunidad estamos para esto, para utilizar la fuerza del grupo y empezar a darnos cuenta. Toda la gente que estáis aquí empezar a darte cuenta de todo lo que hay en tu vida que tienes que empezar a limpiar. No vas a poder avanzar, crecer, ir hacia adelante y caminar hacia tu mejor versión si continúas agarrado o agarrado a una red de dolor, a una red de sufrimiento y a una red de manipulación que puede ser sobre todo psicológica. Te manipulan la mente para que estés todo el rato centrada o centrado en lo que esa persona quiere, en lo que esa persona ha dicho, en lo que esa persona y al final no puedes avanzar porque estás todo el rato pensando en lo que esa persona piensa y es terrible. Te enseño técnicas para desbloquear eso, te enseño técnicas para que puedas hacer el clic en tu cerebro, en tu cabeza y poder seguir adelante porque hasta ahora estás intentando sentirte bien, dejar de pensar en eso y en ese intento de dejar de pensar en eso piensas más porque no lo sabes pero el cerebro funciona de una manera muy particular y muy concreta por eso me dedico precisamente al coaching de impacto para desbloquearte todo eso y hacerte sentir mejor. Y ahora antes de despedirme sabes que en el primer comentario tienes toda la información si quieres trabajar conmigo directamente, si quieres poco a poco y a tu ritmo en tu casa hacerte con tu saga del latido y empezar a estudiar la saga del latido, el viaje de tu corazón, ir hacia adentro, limpiar tu vida, sentirte bien, conocer de dónde venimos, qué hacemos aquí, te cuento un montón de cosas acerca del ser humano, de la enorme capacidad que tenemos, de un montón de cosas que tienen que ver con lo ancestral, con lo que decían los antiguos sobre nuestro viaje en la tierra, conocimiento, aquí tienes las herramientas básicas para tu cambio de vida porque necesitas empezar a mirar la vida de otro modo para tener resultados distintos y diferentes. La saga del latido te la mandamos a cualquier parte del mundo, tienes toda la información aquí abajo porque está viajando a todos los lugares, ha viajado a Japón, ha viajado a lugares absolutamente increíbles donde hay gente de nuestra comunidad allí estudiando, trabajando y caminando hacia su mejor versión. Y ahora ya sí me despido de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y la vida te tratará así, créete importante y lo serás. Un beso enorme, gracias de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!